Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? ¿Cómo están? Veamos, estoy por aquí probando a ver si puedo dar la clase porque hemos tenido aquí bastantes fallas con el internet, ¿verdad? Todavía hace unos cinco minutos estaba bastante malo, pero creo que en este momento ya mejoró porque ya me permitió inclusive conectarme, ¿verdad? Así es que si me saca, ¿verdad? Pues ya saben que tengo un poco de fallas con el internet y nomás se restablezca el servicio, pues entonces voy a conectarme de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver, buenas noches Josué, buenas noches Juan, buenas noches Jonathan, ya listo dice. Juan Díaz pregunta, ¿cuál plantilla vamos a utilizar ahora? Pues vamos a utilizar, debemos de tener a la mano, tres tengo yo, miren, esta es la que, perdón, no les he compartido la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver, hay que descargar la que está para la clase de ahora, hay que tener a la mano, hay que tener a la mano la plantilla de, vamos a ver, aquí está, esta es la que descargamos ahora, miren, esta es la de tablas. Tengo siempre la de las funciones básicas que estamos pendiente, ah, por aquí está, tenemos esta a la mano también, y buenas noches Omar, no, Osmar, ¿verdad? Perdón, ya le cambié el nombre, Osmar, sí, este, y también tengo por ahí la que estuvimos trabajando el día de ayer de, el día de ayer con los informes, ¿Cómo terminaron de sacar estos informes? Miren, solo sacamos dos en la clase, ¿verdad? Yo solo saqué, solo saqué estos dos informes que fueron el de banco y el de los vendedores, pero les dije a ustedes que hicieran los otros informes que sería, ¿verdad? El del producto y el de las zonas. Vamos a ver, buenas noches José, bienvenidos, ¿verdad? Estamos ya en el segundo día de clases de la cuarta sección. Próximo ya a terminar, ¿verdad? El día jueves lo que es este curso de Excel básico, ¿verdad? Qué bueno por aquellos que, que ya están ahí, que ya les están por ahí contactando, ¿verdad? Para preguntarles si van a continuar el día de ayer, ya después de la clase, vamos a ver, quiero ver ese mensaje. Las disculpas, pero yo ya estaba en la otra clase, por eso ya no le pude contestar. Josué dice, preguntaba por ahí, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, si después de este curso, cómo se hace para aplicar el siguiente, algún número específico. Y Lisette, pues le contestó, ¿verdad? Que en lo personal, pues a ella le escribieron para que confirmara si continuaría en otro, en otro curso, ¿verdad? Este en lo personal, pues no tengo ningún número a donde contactarlos. Entonces, ahí ustedes pueden escribirle a los administradores de grupo, ¿verdad? Que es el personal de inglés corporativo, que ustedes están interesados en escribirse en el siguiente curso, que sería el siguiente nivel, que les aclaro que es Excel intermedio. A veces existen dudas de cuántos niveles hay, ¿verdad? Pero de estos cursos solo son tres. Entonces, ambos son de 16 horas, al menos esto de en línea que yo doy, ¿verdad? Hay otras modalidades de otros cursos que a lo mejor tengan hasta más horas. Pero recuerden que son diferentes programas de la INSAFOR, ¿verdad? Los que se inscriben como cotizantes, los que se inscriben como no cotizantes. Entonces, ustedes ahí pueden solicitar toda la información. Y aquellos, pues, que les preguntaron si iban a continuar en esta misma modalidad de grupo, pues que bueno, ¿verdad? Que confirmaron si iban a continuar con el siguiente curso, que sería Excel intermedio, que por lo menos en esta modalidad también es de 16 horas, ¿verdad? Y después del intermedio, pues va el avanzado, que también es de 16 horas. Entonces, si alguno, pues, está interesado y no lo han contactado, pues, adelante, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp, como le digo, ahí aparecen ahí como alrededor de, no sé, 7, 8 personas que son los administradores de los grupos. Ahí se identifican, ¿verdad? Ahí se identifican. Vamos a ver cuántos sabemos en este grupo. Somos 31 participantes en este grupo. Miren, ahí están los nombres de ellos, ¿verdad? Está Andy Ramos, está Jason Bautista, Jonathan, Flor Sánchez, inglés corporativo. Ahí están los nombres de varios de estas personas que son los encargados de los grupos asistentes, administradores, y también, pues, ellos manejan toda esa información, ¿verdad? De hecho, ellos, me imagino que son los que se contactan con ustedes. Entonces, les aclaro esto, ¿verdad? Porque por aquellos que aún no los han contactado, pues, y que están interesados, ¿verdad? En inscribirse en el siguiente grupo. Y aquellos que ya los contactaron, pues, que bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar la clase de este día, ¿verdad? De nuevo, al conectarme, les comenté que había pasado casi media hora sin el servicio de internet. Ya casi 10 a las 8 se restableció. Luego, 5 a las 8 tuve otro corte ahí, ¿verdad? Pero espero que ya esté funcionando bien y que no me genere problemas a la hora de la clase. Y si me saca por ahí de la, de Zoom, ¿verdad? De la plataforma, pues, ahí espérenme que ojalá que sea leve, ¿verdad? Que solo sea un bajón, pues, y que rápido me permita conectarme. Esta es la plantilla que se descarga para la clase de este día de las tablas. Vamos a ver la información. ¿Se recuerdan que les dije, verdad? Que el tema de las tablas está en tres días. Ayer lo comenzamos. Ahora lo continuamos. Pero ahora sí vamos a tener un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con la herramienta de buscar y reemplazar. Esto se trabaja también unido ahí con esa plantilla de tablas. No es que el tema tenga que ver específicamente con lo de tablas, pero, pues, con esas plantillas está el ejercicio para que lo, lo, lo veamos, ¿verdad? Fíjense que el día de ayer me estaba recordando que no vimos el video de la clase de las, de las tablas, pero él lo que hace es hacer la, la tabla que nosotros hicimos y hablar de cómo crear la tabla. Entonces, se me fue el tiempo trabajando en la otra plantilla, ¿verdad? Que tenemos que tiene más datos trabajando acá y haciendo el informe y no lo vimos. Si ustedes tienen por ahí un tiempecito, pues, también aprovechen de verlo, ¿verdad? No es que lo voy a poner ahora porque tenemos que avanzar un poco más. El objetivo de la clase de este día es lograr que los participantes utilicen la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Buscar y reemplazar no es que voy a buscar un nombre, ¿verdad? Y lo voy a cambiar cuando en una tabla lo tengo solo una vez. Sí, Mario, siempre lo vemos para avanzar en, en cada sección, ¿verdad? Pero como les mencionaba, bueno, les mencionaba, pues, ayer, ¿verdad? Que no lo vimos yo hasta después me quedé recordando que no había visto el video, pero que habíamos trabajado con la tabla y de eso, de eso se trata, ¿verdad? El video es un refuerzo de la clase, entonces no hay problema. Entonces, esta herramienta, mire, se utiliza en grandes bases de datos, ¿verdad? Como las que estuvimos trabajando con el tema de los filtros. Se recuerda que tenía 16,000 datos, ¿verdad? Y, pues, esta herramienta es más que útil. Ya lo vamos a buscar por ahí para que la pongamos en práctica. Dice el objetivo lograr que los participantes, pues, utilicen, ¿verdad? La herramienta de buscar y reemplazar. Más o menos es un cuadro de diálogo que se abre similar a este, solo que en esta imagen solo aparece el campo buscar, ¿verdad? Entonces, acá se debe de activar la pestaña de reemplazar porque no solo vamos a buscar un dato, aunque esta herramienta tiene esas dos opciones para solo buscarlo e identificarlo, ¿verdad? En su base de datos, pero también le permite la opción de reemplazar. Dice buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. ¿Qué es lo que podemos reemplazar dentro de nuestra base de datos? Texto, números, ¿verdad? Con el caso de los números sí hay que ser bastante cuidadosos, ¿verdad? Además, si un número que va a cambiar lo va a hacer solo en la hoja, lo va a buscar en todo el libro. Recuerden que muchas veces, pues, tenemos cantidades, ¿verdad? Como, por ejemplo, vamos a ver esta que tenemos acá, miren. Aquí a lo mejor hay cantidades que se repitan y solo queremos cambiarla de un mes, ¿verdad? A lo mejor una venta del mes uno, pero qué tal y esa venta se repitió así, ¿verdad? De pura coincidencia el vendedor aquí 5, 854. Pero supongamos que el vendedor 15, pues, ¿verdad? También en el mes 3 realizó una venta de 854 y nosotros queremos cambiar esta, no la del vendedor 15, ¿verdad? Entonces, con el caso de los números, ahí, como les digo, hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cambios que vamos a realizar. Dice, bueno, y las cadenas de texto, pues, escribir, ¿verdad? A lo mejor todo el nombre de una persona, frases completas, no solo una palabra, ¿verdad? Perdón, 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 ¿qué pasó, Juan? Dice, estamos en la sección 10, Juan está perdido completamente. Estamos en la sección 2, o en la sección 3. Juan, estamos en la sección 4, estamos ya para terminar el curso. A dos días de terminar estamos, se ha perdido con las semanas que hemos estado por ahí conectado, ¿verdad? Ya estamos en la sección 4, en el segundo día. Ah, ok, y el inter nos ayuda. No, pero, aunque la compu sea la lenta o el inter también, tiene que abrir acá la sección 4, porque ya estuvimos trabajando todo lo demás. Ah, del celular se conecta. Está bien, pues, Juan, está bien, le vamos a creer, ¿verdad? Que es por eso. Pero sí estamos en la sección 4 ya a dos días de terminar, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos el video de buscar y reemplazar, donde de nuevo va a comenzar a ser la tabla. Ya la encontró, vaya, qué bueno, qué bueno, me alegro que ya la pudiera descargar. Pero la pregunta mía es qué vamos a reemplazar acá. Bueno, la vamos a comenzar a utilizar y después ahí vamos a ir trabajando un poco más, ¿verdad? Por acá se encuentra la herramienta, miren, aquí en buscar y seleccionar de la pestaña inicio, acá esta lupa, ¿verdad? Aquí dice buscar y seleccionar, miren. Ahí tenemos para buscar. Vamos a ver, vamos a hacerle clic en buscar, miren. Entonces, nos abre esa, le hacemos clic en reemplazar, la misma nos va a abrir. Entonces, buscar y reemplazar tiene dos pestañas. Acá está solo para buscar, solo para buscar, pero espérenme, yo no siento aquí nada atractivo hacerlo con esta plantilla. Busquemos, por favor, busquen ahí en su equipo. Tuvimos que haber descargado una plantilla a la de los filtros que les compartí. Tuve que, tuvo que haber sido y esa no estaba por aquí, ¿verdad? Vamos a ver, la voy a ir a buscar por aquí en un libro. Libro básico en esta de filtro. Quiero ver si es esta. Vamos a ver, entonces se llama uso de filtros, miren. Aquí es donde, aquí está. Esta plantilla quiero que, aquí hicimos el filtro avanzado y aquí tenemos el uso de los filtros, miren. ¿Qué tenemos aquí? Resúmenes, voy a quitar todo. Voy a quitar todo esto. Si ustedes la tienen por ahí a la mano y la pueden abrir, miren. Porque aquí, ah, aquí es donde yo ya tengo el cambio de los vendedores, uso de filtros. Se recuerdan que ustedes tienen únicamente los vendedores y yo tengo nombres de vendedores. Ustedes me dijeron que tenían esta, esta, ustedes la tenían con cuántos vendedores, quién tiene por ahí esta plantilla. Me dijeron que esta plantilla ustedes la tenían sin nombre, sino que con vendedores nada más, ¿verdad? Vamos a ver. Pues en esta es donde vamos a venir a hacer esos cambios para ver la utilidad. Sí, ah, Mario dice que la tienen con vendedores. Pues aquí vamos a hacer el cambio ahorita, miren. Hasta el vendedor 5 llega, son 5 vendedores. ¿Cómo vamos a saber en esta plantilla de 16,441 cuántos vendedores tenemos? Vamos a ver una idea de cómo podemos resumir ahí los nombres para saber cuántos vendedores hay con las herramientas que hemos estado utilizando. Vamos a ver. Exacto. Mario dice con filtro, ¿verdad? Exacto, el filtro, miren. Aquí está el filtro, se lo aplicamos y venimos a filtrar, miren. Teníamos dudas, bueno, yo tenía dudas si era 5, si eran 7. ¿Cuántos vendedores son? 1, 2, 3, 4, 5. Ana María, Carlos José, Juan José, Carla Lisset y Marta. Elisa. Ahí tenemos los 5, miren. Excelente. Quitamos el filtro porque ya sabemos que son 5 vendedores. Miren, ahora vamos a hacer el cómo. Ya la tenemos con los, con los, ¿cómo se llama? Con los nombres, ¿verdad? Pues entonces vamos a hacer el caso contrario, que de los nombres le vamos a pasar a los vendedores 1, ¿verdad? Ahora supongamos que esto no tiene nombre, que nos la han compartido de esta forma. Veamos aquí un poquito qué es lo que tiene este cuadro de diálogo de buscar y reemplazar. Como les mencionaba, ¿verdad? Aquí tenemos el buscar, pero nosotros vamos a utilizar el buscar y reemplazar. Aquí debe de escribir el texto que desea buscar y acá el texto que desea reemplazar. Por acá tenemos opciones. Veamos quién escribió por ahí que está con problemas. Además, sí, ¿quién es? Ernesto, comprendo los que no puedan conectarse o los saques. Y les digo, yo estaba a punto de avisar que no tenía internet. Casi media hora estuvimos. Control más B dice, dice Lizette. Control más B. Todas las herramientas se pueden activar, ¿verdad? Con lo que son combinaciones de teclas. No todas le van a funcionar, ¿verdad? Pero algunas, pues sí, ¿verdad? Sí funcionan con esas combinaciones de teclas que se pueden ir activando por ahí. Y es bonito irlas practicando, ¿verdad? Ustedes prueben ahí si les funciona con Control B. ¿Verdad? Control B nos estaba compartiendo por aquí. Control más la letra D. Dijiste que, vamos a ver, lo voy a probar. Tengo mis dudas. Control más B. Ah, pues sí, 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 sí. Sí funciona. Control B. Ahí está. Sí, funciona. Lizette, gracias. ¿Verdad? Lo corroboramos. Y como les digo, pues a veces, ¿cuándo nos sirven estos métodos abreviados o combinaciones de teclas de realizar esa búsqueda? Cuando tenemos ahí problemas con el mouse y no logramos llegar, ¿verdad? Y a veces, pues los mouse a utilizarlo va usted, se caen, se dañan. No es que usted va a pasar un 15, un mes con el mouse tembloroso así, ¿verdad? Que no llegue, pero, o sea, se le cayó ahora y necesita ya hacer este trabajo. Ahí es cuando usted tiene que solventar, ¿verdad? Y utilizar las combinaciones de teclas, pues que le ayuden, ¿verdad? Entonces, continuamos acá con este cuadrito de diálogo. ¿A dónde va a realizar la búsqueda? Mire, dentro de la hoja o dentro del libro. Va a buscar por filas o por columnas. Buscar en filas y columnas, valores, comentarios, fórmulas, todo. Coincidir con mayúsculas y minúsculas. Hay que activarlo porque si no, no va a coincidir, ¿verdad? Coincidir con el contenido de toda la tabla, sí. Y aquí, pues, comprimimos este cuadrito. Quitamos todas esas opciones. Mire, opciones, opciones, ¿verdad? Y acá tenemos los botones para, acá, tenemos los botones para reemplazar. Imagínense aquí cómo vamos a estar reemplazando de uno en uno esos 16.000 datos, ¿verdad? De 16.000 entre 5.000. No vamos a estar haciendo más de 5.000. 5, 10, 15, no, serían menos. Más de, ¿cuántos? Como 3.000 y fichas, ¿verdad? Sí, no vamos a estarle haciendo clic más de 3.000 veces en el botón reemplazar, ¿verdad? Menos mal que esta herramienta, pues, es pensando en esta base de datos extremas y nos incluye la opción de reemplazar todos. Buscar todos, buscar siguientes y reemplazar. Comencemos entonces. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar, aquí está con mayúsculas, mire, a Carlos José le vamos a asignar el nombre o la identificación de vendedor 1, mire. Entonces, aquí le hacemos clic en buscar todos y allí los ha encontrado. Mire cuántos me ha encontrado acá, ¿verdad? Si usted le hace clic en buscar todos, le va a activar acá 3.288, pues, celdas encontradas. Ahí la duda, ¿verdad? De cuántos teníamos estos cinco nombres entre esas 16.000 datos que se encuentran. Carlos José está específicamente en 3.288 celdas. ¿Qué quiero hacer? Reemplazar. Uno me reemplazó. No, ¿verdad? No me voy a estar haciéndole clic esas 3.000 veces. Le voy a hacer clic en reemplazar todos. Mire, ya hemos hecho 3.287 reemplazos. Aceptar. Una maravilla. Definitivamente, ¿verdad? Poder realizar eso. Ahora, quizás de cambiarle de Carlos José a vendedor. Así que Dios, y me equivoqué para colmo de más. Les miren, vendedor. Lo puse con 12. Ahora tengo que buscar de nuevo este nombre. Vendedor. Si nos equivocamos, hay que buscar, ¿verdad? El dato con el error y corregirlo. Y otra vez, ajá. Vendedor. Ven, y lo voy a corregir. Ven, de, do, lo puse con dos, eh. Vendedor, uno. Ahora la voy a cambiar por vendedor, uno, ¿verdad? Que me lo busque todos. 3.288 errores. Reemplazos todos. Ahora sí. 3.288 reemplazos, miren. Aquí, pues, como le digo, estamos haciendo el caso al revés, ¿verdad? Lo ideal es esta plantilla con vendedor uno, vendedor dos, y después, pues, asignarles el nombre. Pero como ya los tenemos con nombre, pues, igual, ¿verdad? Aquí hacemos el ejemplo de cómo cambiarlo, ¿verdad? De cómo asignarlo. Vamos al siguiente, vamos a buscar a Ana María, son los que tenemos ahí visibles, miren. Ana María, ¿ahora qué le vamos a asignar? Pues, el nombre de, o el, 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 el calificativo, ¿verdad? De vendedor, vendedor, hoy sí quiero ver que esté bien escrito, de vendedor dos. Buscar todos. El nombre de Ana María está 3.288 veces. Todos están, los cinco van a estar 3.288. Ahora que ya me lo busco todos, ahora le hago clic en reemplazar todos, miren. Ya está. Ya está realizado, ¿verdad? Con un clic se realizan esos cambios de 3.000 y tantos. ¿A dónde está lloviendo? Vamos a ver. Uy, o sea, que va a llover para continuar de amolarnos la noche. Vamos a ver, está lloviendo, ¿verdad? Y temprano don Antonio, Antonio Portillo avisó temprano que no podía conectarse. Tuvo un problema con su vehículo. También Katy Navarrete, ¿verdad? Por eso hay pocos por ahí conectados. Esperemos, pues, que mañana puedan conectarse en estas últimas dos clases que tenemos ya esta última semana, ¿verdad? Y que se pongan al día. No se les olvide mañana hacer el examen final para ir ya cerrando también todos los laboratorios de la cuarta sección. Bueno, entonces ya tenemos dos cambios. Vamos con el tercero. El tercero que veo aquí es Juan José. Le vamos a asignar el título de vendedor 3. Lo buscamos todos. De nuevo, 3.288. Reemplazar todos. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a ver. Tenemos ya el vendedor 3. El siguiente sería Carla Lisset. Carla Lisset. Mira. Este va a ser el vendedor 4. Buscar todos. Reemplazar todos. El único que nos queda, ¿verdad? Es Marta Elisa. Marta. Elisa. Y este, pues, va a ser el vendedor 5. Hagámoslo diferente. Mire. Buscar siguiente. Ahí lo encuentra. Reemplazar. Ahí lo va haciendo de uno en uno. Reemplazar todos. Igual, ¿verdad? Cerramos ahora, entonces, y corroboramos que ya todos los vendedores están, ¿verdad? Ya está ahí. Vamos a aplicar el filtro para poderlo revisar. Mire. Ahí están los cinco vendedores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí tenemos ya los cinco vendedores en nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a regresarnos ahora a nuestra plantilla de este día. Veamos. Aquí vamos a cambiar. Aquí lo vamos a hacer con números. Vamos a ver. Vamos a ver. Buscar y reemplazar. Mire. Le quedan por aquí los datos que, los últimos datos que hemos realizado, ¿verdad? Los últimos cambios que hemos realizado. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Lo vamos a hacer con números. Con la cantidad de dos mil y acá lo vamos a reemplazar con dos mil quinientos. Mire. Buscar todos. No se repiten las cantidades. Solo hay una celda con ese dato, ¿verdad? Entonces, le hacemos clic en reemplazar. Mire. Ya estuvo, ¿verdad? Una celda reemplazado. Ahora bien, no podemos nosotros decir que vamos a cambiar, por ejemplo, el número tres, porque cantidad es así, solo con un número, ¿verdad? De decir, quiero cambiar una cantidad que no era, por ejemplo, setecientos cuarenta y tres, sino que setecientos cuarenta y cinco. Ahí no vamos a poder cambiar solo el tres por el cinco. Ahí no se puede realizar ese tipo de cambios. Tenemos que ser bien específicos, como por ejemplo, buscar ese sete, vale, ese novecientos treinta y siete y reemplazarlo a lo mejor por el novecientos cincuenta. Ahí sí. Buscarlo, ¿verdad? ¿A dónde está? Ahora, sí, vamos a ver, si lo hacemos de esta forma, hay otra forma y es que no. No, le voy a dar aquí reemplazar. Cuando no se muestra esta opción y le hacemos buscar el siguiente, vamos a ver. Bueno, voy a buscar ese novecientos cincuenta y lo quiero cambiar por novecientos setenta y cinco. Vamos a ver, buscar siguiente. Vamos a ver, novecientos cincuenta. Por novecientos setenta y cinco. Solo aquí me... Quiero ver... Aquí está, solo me indica la referencia de la celda. Es que a veces lo marca aquí, lo muestra a dónde está, pero ahorita así con el libro. Vamos a ver, por hoja, por libro. Ah, aquí me lo está marcando. Aquí lo tiene él ya, lo selecciona. Eso es lo que no estaba viendo yo, que lo estaba seleccionando, marcando la celda a dónde estaba. Eso era lo que quería que viéramos. Vamos a ver. Vamos a cambiar ese ochocientos sesenta y seis por ochocientos noventa. Buscar siguiente. Ah, pues sí, esto, ¿ve? Que él lo va marcando en la tabla, ¿verdad? En este ejemplo, pues nos lo va marcando en la tabla, porque no le hacemos de una vez reemplazar. Cuando ya le hacemos reemplazar, igual, ¿verdad? Siempre lo va a tener marcado en la tabla. Vamos a ver. Ese dos mil quinientos, quiero que me lo cambie por dos mil seiscientos. Dos mil seiscientos. Reemplazar. ¿Bien? ¿Qué pasa si usted no le hace buscar todos o buscar siguiente? No puede utilizar de una sola vez los botones de reemplazar, porque aquí tengo este dos mil quinientos. Aquí lo debería de identificar. ¿Pero por qué no lo identifica? Porque yo no le estoy haciendo clic ni en buscar todos, ni en buscar siguiente, ni en reemplazar todos y lo sustituye. Pero de una vez, si nosotros queremos utilizar reemplazar, no se lo va a identificar. Miren. Voy con ese setecientos trece. Lo quiero cambiar por setecientos veinticinco. Miren. Reemplazar. Y ese es un error falso, ¿verdad? Porque dice Microsoft no encuentra elementos que coinciden. Y aquí está este setecientos trece. No sé por qué no lo marca. ¿Verdad? Tenemos que hacerle clic en buscar siguiente para que lo busque. Lo tiene que buscar primero y una vez que ya lo buscó, entonces le hacemos clic en reemplazar. Ahí está. Así es como funciona esta herramienta, ¿verdad? Bien fácil, bien sencilla. Esta la incluye también el programa de Microsoft Word, ¿verdad? Ya para reemplazar cadenas de texto y todo eso. Y podríamos decir que quizás no tiene mucha utilidad ahora, pero cuando viene a hacer estos cambios de tres mil trescientos ochenta y ocho, ahí sí podemos ver, ¿verdad? Todo ese tipo de cambios que nos permite realizar de forma rápida, ¿verdad? Sin estar nosotros teniendo que buscar todas esas tres mil nombres de los vendedores, ¿verdad? Pues claramente lo dice en la descripción, ¿verdad? Acá lo dice que es para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Vamos a ver el video para ver si tiene otra información adicional y si no, pues nos vamos a ir a trabajar con las funciones de texto que tenemos pendiente porque ya estamos en los últimos días y no me quiero quedar debiéndoles esas funciones, ¿verdad? Pero vamos a terminar con el video de la clase. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta Tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo, algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica, como nosotros querramos, o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello, podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatoria o punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatoria o punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatoria o punto entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición y aquí tenemos la herramienta Reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en Reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en Reemplazar Todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta Buscar y Reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta Buscar y Reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Hola, hola. Ahí teníamos ya el video de la clase, ¿verdad? ¿Hay alguna duda o pregunta con respecto a la tabla? Hola, dice Wendy. Hola, Wendy. Tenemos alguna duda con respecto a... Bueno, con la tabla quiero decirles que mañana vamos a continuar porque la programación así es. Todavía mañana se ve el tema de personalizar las tablas. Entonces, aprovechando la personalización, vamos a ver la segmentación con fechas y la segmentación con datos. Y pues de una vez mañana comienzo con el tema de los gráficos. Les voy a compartir temprano, antes de la clase, una plantilla que tiene la información para que en la clase podamos trabajar los gráficos, ¿verdad? De mañana voy a comenzar con eso. Entonces, si no hay ni dudas y preguntas con esto acerca de buscar y reemplazar, que pues lo vimos es bastante fácil. Vámonos a esta plantilla para irla terminando este día. Miren, vámonos a trabajar acá, ¿verdad? Para ir trabajando esas funciones de texto que nos quedaron pendientes. Todo bien, dice Osmar. Muy bien, entonces busquen por ahí en sus equipos, ¿verdad? Esa plantilla que ya habíamos visto las funciones, la fórmula de texto. Habíamos iniciado con lo que son la mayúscula, minúscula, ¿verdad? Y teníamos por ahí eso pendiente. Entonces, hoy es el día de terminarlas. ¿Ya la tienen por ahí a la mano? ¿Me avisan, por favor? Si ya la tienen por ahí para que comencemos con las funciones de buscar, reemplazar, extraer. Ya la tengo, dice Wendy. ¿Quién más la tiene por ahí? Con unos tres que digan que ya la tienen lista. Josué la tiene que descargar. En la segunda sección está esa, Josué. En la segunda sección está, Josué, esa plantilla. Sí, vaya a buscarla por ahí. En el tema de fórmulas y funciones, por ahí la va a encontrar. Ya dice, vamos a esperar un minuto más. Tenemos 20 minutos. Hoy sí nos va a alcanzar el tiempecito. No estamos tan cortos de tiempo. Hoy sí voy a comenzar. Voy a recordar de nuevo que trabajamos ya con esto solo haciendo un repaso porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pasar el texto de mayúscula a minúscula. Dijimos que para eso, ¿verdad? Tenemos la función mayus dentro de la categoría de las funciones de texto. Miren, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. ¿Cuáles son los argumentos que van dentro de esta función? Uno únicamente, que es la referencia de la celda donde se tiene el texto que deseamos convertir, ¿verdad? Mayúscula es la palabra, ¿verdad? Pero lo hemos convertido a mayúscula. Ahora vamos con el caso contrario. La palabra es minúscula, pero igual utilizamos la función minus que convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Los argumentos que van dentro de esta función solo es uno y es la referencia de la celda donde tenemos ese texto que deseamos convertir en minúsculo. Miren, y en el caso de esto, ¿verdad? Dijimos que utilizamos la función llamada non propio que convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra va a ser mayúsculas. ¿Cuántos argumentos tiene? También uno, ¿verdad? Y es la celda donde está el texto que deseamos convertir a un formato de tipo oración. Igual, non propio. C26, cierro paréntesis, enter, miren. Aquí le voy a explicar primero, lo vamos a hacer primero con función y después le voy a explicar un método que a veces funciona, pero a veces se trae algún error, ¿verdad? Para dividir el texto en Excel que se encuentra, ¿verdad? En una sola celda, utilizamos tres funciones. La primera es la función izquierda para traerse el texto específicamente del centro, como por ejemplo García o Julio, ¿verdad? Que serían los dos que se encuentran al centro. Utilizamos la función extrae y en el caso de la derecha, pues se utiliza, por ejemplo, que yo quiera colocar en esta celda Julio Andrade, ¿verdad? O André, perdón, o solo André, utilizo la función derecha. Su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué va a extraer la función izquierda? El texto de la izquierda. ¿Qué va a traer la función derecha? El texto de la derecha. Pero eso no significa que porque entonces acá, André, me tengo que traer. No, en la función derecha lo puedo utilizar para traerme, por ejemplo, García, ¿verdad? Me puedo traer García o me puedo traer unas letras del apellido Aguirre. No específicamente tiene que ser lo último que se encuentre en esa cadena de texto. Christopher dice que va saliendo de clase. Bueno, espero que los que no puedan estar ahí conectados, pues después vengan el video, ¿verdad? Porque ya son las últimas clases. Y teníamos pendiente esto y pues ya vimos que es de gran utilidad, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, miren, con la función izquierda. Igual izquierda. ¿Qué hace esta función? La función devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Esta función tiene dos argumentos. La primera, que es texto, en ella va la referencia de la celda donde quiere extraer el texto de la izquierda. Miren, punto y coma. El número de caracteres. El número de caracteres es cuánto yo me quiero traer de esta, comenzando desde la izquierda, de esa cadena de texto. Les pregunto, ¿cómo quieren que lo ordenemos? Que nos traigamos los dos apellidos o que nos traigamos solo, que extraer, vamos a extraer solo un apellido o los dos apellidos y posteriormente aquí separamos los nombres. ¿Cómo lo quisieran ustedes que los separáramos? Porque de eso depende del número de caracteres que vamos a extraer de esa, de esa celda, ¿verdad? ¿Cómo les parece? ¿Los dos apellidos que queden en esa columna C? ¿O solo un apellido? Hola. Vaya, Osmar dice los dos. ¿Alguien más? Con otra opinión me quedo. Los dos apellidos está bien, en el otro puede separar los nombres. Excelente. También así dice Mario y Wendy. Entonces, tenemos que contar cuántos caracteres hay en los dos apellidos y si queremos, y incluyendo el espacio, ¿verdad? Entonces, yo les soy sincera, no acostumbro a contar. Lo hago así al cálculo y después si falta o me faltan, ahí voy aproximándolo. Por ejemplo, por ejemplo, así, mire, 16. Ahí está, Aguirre García. No, 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 no fue así. Ya, ya lo tiene. Sí, lo he practicado varias veces y en algunos anda 16, 18, 19. Entonces, Aguirre García. Si le pongo 15, Aguirre García. Todavía, mire. 14, lo quiero sin coma. Ahí está. Aguirre García, mire. Voy a hacer uno, dos, y después lo voy a arrastrar. Ahora, ¿qué conlleva arrastrar esta función? Que los espacios no son los mismos en los siguientes apellidos, pero ya no tiene que estar haciendo la función, sino que le va a únicamente a estar cambiando el número de caracteres. Mire, izquierda. De 7, ¿verdad? La referencia de la celda, punto y coma. El número de caracteres. Este tiene más. Si aquel nos quedó con 15, este tal vez nos queda con 17. 16, para que me quite la coma, mire. No, tampoco. 15. Ahí está, mire. Entonces, ahora, vengo y lo arrastro. Y con suerte, unos tienen la misma cantidad y otros no. Vaya, Chachagua Pérez nos quedó chivo, ¿verdad? Ahora, Cruz Pornejo, no. Tenemos que quitarle quizás unos 3. Serían aquí quizás 12. Mire. Ahí nos está dando una muestra de que esa función tiene un error. Hagámosle clic en omitir, porque está bien, ¿verdad? Ahora, aquí en Escamilla, Segovia, aquí nos hacen falta. Pongámosle 18. 17, quizás. Aquí. 17, para que no me traiga la coma. Ahí está, mire. González Contreras. Aquí nos hacen falta, ¿cuántos? 3, 18, tal vez. Ahí está, mire. Guzmán Vázquez. A este solo uno, porque se ha traído la coma. O sea, es más fácil estar jugando aquí con los números 15, 14, 13, quitarle a este quizás 3 a tener que... Y ahí le tira ese error, le hace clic y le hace omitir error, porque sabemos que está bien, ¿verdad? Y aquí, Lemus González, quizás uno. Ahí está. Martínez Alfaro, Martínez Celaya. Le pegamos como a 3, que no salieron, ¿verdad? A este hay que quitarle 2, 3, 4. O sea, que este quizás sea 11. Están por ahí comentando como que se vino la lluvia fuerte en algunas zonas y quizás algunos pues perdieron la conexión, ¿verdad? 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 Ah, ajá. Está lloviendo, se ha venido la lluvia fuerte en algunas zonas y también estaba alguien reportando por ahí que no se pudo conectar. Vamos avanzando. Nos salió la función izquierda. Nos quedó claro ¿Cómo la vamos a realizar? ¿Sí? Para avanzar con la función derecha porque ya nos van quedando 10 minutos. ¿Dudas o preguntas? Está bien. La función izquierda. Pasemos a la función derecha. Miren. ¿Qué dices? Y esperen que al final les voy a enseñar a hacer esto mucho más fácil. ¿Cuánto se ha ahorrado de tiempo? ¿Cuánto se hubiera ahorrado? Dice Wendy, ¿verdad? Sí, a veces uno se tarda. Miren uno, sí, quiero recibir un curso. Sí, y no hace el esfuerzo. Que es cansado llegar de trabajar, tener que conectarse. Y saben que hay mucha gente que se inscribe y ah, sí, un día lo voy a practicar y por eso a veces casi hay grupos que no mucho opinan. Todo bien, sí, dicen. Y a veces ni conectados están porque por lo menos en este tipo de curso yo no pido en Aguirre García en este tipo de curso pues no nos piden evidencia ni nada. Hay gente que se inscribe y sí, mañana lo voy a hacer. Pero quizás porque no le ven mucha la utilidad como cuando uno trabaja con todo esto y si le sí, pero verdad, definitivamente Wendy, pues veo que sí, verdad, todo esto le funciona. ¿Qué pasó, Juan, que no le agarra la fórmula en Aguirre García? O sea, a la primera no le ha funcionado. Vea ahí los argumentos que van en la función igual izquierda B6,14. Jonathan tampoco. ¿Qué les pasó? Igual izquierda B7,15. Igual izquierda la referencia de la celda y luego el número de caracteres que se quieren traer. Voy a avanzar con la derecha. Igual derecha para que no nos no nos quedemos sin tiempo. Igual derecha número de perdón, texto siempre va a ser la B6, ¿verdad? Separado por punto y coma el número de caracteres que me quiero traer. Número de caracteres ahora el número de caracteres de la derecha que me quiero traer en este caso André tiene 5, ¿verdad? 5, porque esta función se va a traer lo de la derecha. No me funciona con 5, vamos a ver si 6. 6, quiero ver alguien, quien está escribiendo por aquí en el grupo que le salió este error. tómele una foto un poquito ¿quién es el que la mandó por aquí? Juan, tómele una foto más cerca a la barra de fórmula Juan y me la comparte aquí en el grupo porque no veo bien C6. Juan, Juan, usted ha puesto C6 aquí y los datos están en la columna B, Juan, mire, la fórmula, la alcanzo a ver en la columna B y dice igual izquierda C6, punto y coma, creo que tiene 14. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Por qué le ha generado un error? Porque usted le está queriendo extraer los datos de la columna C y en la columna C no están los datos, los datos están en la columna B. Creería que ese es el error. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? ¿De veras, José? Los datos de él están en la B. Quiero ver. O están divididos, no sé. Están en la D o de él. ¿Qué no es esta plantilla? ¿Por qué están sus datos en? Hoy sí, dice Jonathan. Porque están sus datos en la C. Si aquí descargamos toda esta plantilla ya venía con este formato. Sí, o sea, que esta es una plantilla no que hemos hecho sino que descargamos. Entonces, considero que deberían de estar en la misma celda los datos. Yo estuve trabajando unos ejemplos un día, pero yo no guardé los cambios para que me quedara así. Revise, bueno, ahí yo no alcanzo a ver mucho. Revise Josué. Revise Juan, perdón. Si le ha dado dos puntos, no tiene que dar puntos ni nada de eso. Voy de nuevo con la función derecha. derecha, texto, ¿verdad? La referencia va a ser B7 y el número de caracteres que me quiero traer, acá me quiero traer Enrique, 2, 4, 6, 7, le voy a poner 8. El nombre de Enrique le pegamos con suerte. La voy a arrastrar para ir terminando y ahora usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? aquí Fernando, 9, 8, quizás son 9. Eduardo está bien, Alejandra, creo que nos hacen falta 2 con Alejandra, hay que cambiarlo a 9. Vamos a ver, Alejandra todavía no me lo da con 9, a lo mejor me lo dé con 10. Ahí está, mire, Victoria sí, Josué necesita menos 2, uy, ¿qué hice aquí? 2, ¿cuántos tenía aquí? estuve, por Dios, ya voy a ir algo a la carrera. Bueno, miren, no voy a continuar arreglando esto, ustedes ya saben que aquí a mí me dio ese problema, ¿cuál problema, Wendy? El, ese error le da también. Bueno, aquí hay que arreglar todo esto. Ah, que le había dado un espacio, gracias Wendy por la aclaración, no, no lleva espacio, las funciones en las funciones no van a espacio. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar ese número. Vamos con la siguiente función y después les resuelvo esto de otra forma mucho más fácil que estar con estas funciones, pero estas funciones son importantes conocerlas porque se ven ya en la, fíjense que bien, las funciones son bien sencillas, pero se utilizan en el nivel avanzado para hacer combinaciones, se concatenan con números que usted quiere unir y crear, crear códigos, por ejemplo, extraer la A y la G de los apellidos de este señor, ¿verdad? Y venirlo a unir con una base de datos con números, entonces se utiliza la función izquierda y la función derecha con la función concatenar. Voy con la función extrae, mire, la función para traer los datos de en medio de una cadena de texto, tenemos la función extrae, esta función tiene más argumentos, primero va el texto, que es la referencia de la celda, segundo va la posición inicial, a cuántas se encuentra, cuántos caracteres se encuentra el texto que me quiero traer, se recuerdan que aquí no funcionó 16, ese 16 no es que me quiero traer 16 caracteres, ese 16 es que el el texto que yo me quiero traer se encuentra a 16 caracteres del inicio de esa columna, entonces B6 es el texto, posición es 16 y el número de caracteres que me quiero traer, le voy a poner 5 porque me quiero traer el nombre de Julio, mire, no me funcionó con 5, a lo mejor sean 6, ahí está, voy de nuevo con la función extrae, dos ejemplos le voy a hacer porque el tiempo se nos terminó, vean el video por favor si les quedan dudas, verdad, o mañana al inicio me dicen texto, punto y coma, posición inicial, aquí no recuerdo cuánto utilizamos pero le voy a poner 18, punto y coma, cuántos caracteres me quiero traer, Pedro tiene 5 pero le voy a poner ser porque a veces no funciona, mire, ahí está, la arrastro y qué es lo que me voy a estar trayendo, pues las iniciales, verdad, aquí el nombre, parte del apellido, qué es lo que tengo que hacer, venir a modificar estos números, tanto el 18 como el 6 que son con los que me estoy extrayendo estos datos, lo voy a borrar todo porque le voy a enseñar otra forma de hacerlo, mire, usted dice aquí quiero el apellido, aquí quiero el apellido Aguirre, bueno, Aguirre García me quiero traer acá, coloca lo que se quiere traer en cada celda, aquí quiero el nombre de Julio y acá quiero el nombre de André, a veces da errores, es bonito, es fácil hacerlo así, selecciona la celda donde quiere extraerse todos esos datos y presiona las combinaciones de tecla, escuche, control, shift y la letra E, control, shift y la letra E, acá me quiero traer el primer nombre, verdad, entonces me coloco acá y presiono, control, shift y la letra E, se trae todo, pero en este ejercicio específicamente al hacerlo, al dividirlo como en tres no se genera error, control, shift, E, mire, no se trae completamente el nombre, verdad, y es de revisar, no hay que confiar, acá, escamilla, segovia, acá no me ha traído todo, Bermúdez, no me ha traído todos los datos exactos como los necesito, mire, Vázquez, lo cambia, verdad, entonces, no es muy confiable de esta forma, no sé por qué algún error tiene, o es de ver si la base de datos no tiene algún error también, Wendy se quedó más maravillada, Wendy, con Wendy, Wendy dice eso, cómo es, así es, verdad, solo que hay que ver que no sé si es por esta plantilla o qué, porque a veces sí se traen bien los datos, verdad, bueno, se nos terminó el tiempo, se vino la, la lluvia, este, ¿dónde está Wendy? quiero verla con esa cara, Wendy, qué gusto, este, sí, siempre hay que revisarlo, tanto en las funciones como con ese método, verdad, pero sí funciona, mañana, sí, mañana comenzamos con eso, con ese método, porque se me terminó el tiempo, bendiciones, que pasen una feliz noche, nos conectamos mañana. mañana. Gracias.